Entonces, de momento, vamos a... Voy a compartir el escritorio. ¿Estáis viendo la sesión 11 de mayo 2020? ¿Qué estáis viendo? A ti. ¿A mío? Sí. Bueno, yo tengo algo... Vale. Que no me cuesta compartir esto. Me deja compartir esto. Ahora. ¿Ahora qué veis? Ahora sí, ahora sí. Ah, vale, vale. Es que no me dejaba. Había dado y no me he dejado el ratón. Igual el ratón. A ver, empecéis vosotros a hablar un poquitín de esto y luego hacemos la sesión, ¿vale? A ver, ¿qué buscasteis? ¿Buscasteis algo? Sí. A ver, pues empezar a hablar lo que queráis. Podéis hablar lo que queréis vosotros. Pero sin ningún miedo a meter la pata porque, oye, aquí nadie va a meter la pata. Entonces, a ver, vais hablando. Venga, a ver. Rebe, por ejemplo, que dijiste sí. Venga, empieza. Sí, yo busqué lo que era y les ventajé si hago un ejemplo. Bueno, pues vete contando algo y luego vais hablando cada uno. Venga, empieza. A ver. Es el proceso de integración e independencia de las actividades comerciales, productivas y financieras entre naciones. Venga, sigue. Se inició en el siglo XIX y tuvo su auge en el XX. Con los desarrollos también influyó la reducción de los costes de distribución de los productos para su comercialización, la creación de políticas gubernamentales y organizaciones comerciales. Muy bien, ¿algo más? Sí, los ventajos son la apertura de mercado libre y comercio, el desarrollo comercial, el auge investigativo y el surgimiento de la pluralidad étnica. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? Y algún ejemplo, el tratado de libre comercio, los nuevos modelos de negocio y las redes sociales e interconectividad. Muy bien, ¿algo más? No. Venga, a ver, muy bien. A ver, siguiente, venga. Por ejemplo, Javi. Y busque los rasgos. Venga, vale, pues venga, busca. Explica. Que está implicada la mayor parte de los países del mundo. Uh-huh. El grado de movilidad de la mano de obra es menor. Uh-huh. Eh, perdón, perdón, perdón. El grado de movilidad de la mano de obra será mayor. Ah, pues no sé, yo busqué. Claro, hombre, yo mayor. Espera, ¿quién me explica? Mira, sigue mayor, ya que tú, pues, estás... Trabajas aquí o vives aquí, pero como la globalización te permite marchar a trabajar a Australia, pues tú marchas a trabajar a Australia. ¿Te das cuenta? Eso igual o te equivocaste tú o igual te va mal puesta la fuente donde lo miraste. Pero daos cuenta que cuando se abren fronteras, cuando se produce esta apertura de todo, pues hoy en día la gente puede estar trabajando aquí y puede marchar a trabajar a Australia, Nueva Zelanda o donde sea. Venga, sigue. Hay una distinta canalización de los recursos financieros, flujos financieros internacionales de capital móviles, y que este proceso recibe mayores críticas. Muy bien. ¿Algo más? No. Venga, otro más. Venga. Yo tengo algunas ventajas y desventajas. Venga, pues dilo, ir diciendo lo que tengáis, venga. Ventajas. Disminución de los costes de producción. Venga. Mayor competitividad empresarial y calidad de productos. Venga. Libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial. Venga. Mayor intercambio cultural y un incentivo de la actividad turística. Muy bien. Venga. Desventajas. Desequilibrio económico, porque los países desarrollados con grandes potenciales y alcances económicos se han impuesto sobre aquellos países en piezas de desarrollo y de economías menores. Uh-huh. Y aumentan el desempleo y se agotan los recursos naturales y materia prima en procesos de producción. Muy bien. ¿Algo más? No. Venga, pues a otro, a ver, venga. ¿Quién más? Venga, Javi, por ejemplo. Javi, ¿estás ahí yo? Yo tengo los efectos también. Venga, pues lo que sea. Vais diciendo que deje, no te voy a tirar yo de gancho de nosotros, hombre, venga. Vale, pues los efectos, que igualamiento de las condiciones de producción, que implica la internacionalización de la competencia, cooperación empresarial y recolocación fácil de las empresas en cualquier parte del mundo. Uh-huh. ¿Algo más? Beneficios. Venga. Que tiene beneficios de la globalización desigualmente partidos. Uh-huh. Trabajo ves capital. Es más fácil comentar en el caso del capital que en el del trabajo. Uh-huh. Es más fácil que un central se vea en este proceso globalizador disminución de plenismo de gobiernos nacionales en beneficio de mercados financieros. Uh-huh. Movimiento especulativo de flujos financieros que conlleva inestabilidad monetaria. Uh-huh. El uso de las empresas. El uso de nuevas comunicaciones. Uh-huh. Uh-huh. La reducción de controles migratorios. Uh-huh. Los campeonatos mundiales de fútbol. La incorporación de mujeres al mercado laboral. La posibilidad de explotar recursos naturales. Uh-huh. Yo tengo la definición. Venga, pues la definición. La globalización económica es la integración de los mercados en los países. Sus mecanismos, procesos y productos son la red económica de la vida mundial. Implica un fenómeno gradual y constante de creación de mecanismos y estructuras que facilitan la creación de un mercado mundial. El crecimiento económico acelera y la pobreza disminuye globalmente tras la aceleración de la globalización. Muy bien. A ver, ¿quién más queda? A ver, yo tengo los rasgos diferenciadores de la globalización en la actualidad. Venga. Tengo, que está implicada en la mayor parte de los países del mundo. El grado de movilidad de la mano de obra es menor. Hay una distinta canalización de los recursos financieros. Uh-huh. Grupos financieros internacionales de capital móvil. Este proceso recibe mayores críticas. La globalización, pensamiento global y la localización, actuación local, dan lugar a lo que se ha denominado como localización. Uh-huh. ¿Sabéis eso de lo que es la localización? Esto, la localización, el término local que acaba de decir Aitana, je, voy a activarlo aquí abajo, local, el término local. Sí. El término local significa que todo lo que se actúe en actuar, todo lo que actúas en local, por ejemplo, en el ayuntamiento de La Viana, en el ayuntamiento de San Martín, en el ayuntamiento que sea, va a influir a escala global. Sí. Esto, si pensamos nosotros en ayuntamiento, bueno, quedarnos un poquitín lejos. Pero si pensamos, por ejemplo, lo que está pasando en la zona del Amazonas, o, por ejemplo, en la zona de los polos, tanto el Ártico, como el Polo Norte, como el Polo Sur, no los de los Piles, ¿eh? Bueno, pues, todo esto va a producir que esto que lleve a local, local en Brasil, local en los polos, pues, influya en todo el resto de lo que lleve, bueno, pues, el planeta Tierra, ¿no? Bueno, eso va a influir todo, y por eso está, como decía, no sé, antes alguien, lo del efecto invernadero, la capa de ozono, toda esta mutación y todo esto que está pasando, entre ello, bueno, pues, esto que estamos sufriendo hoy en día del COVID-19, ¿no? Que bien sea impuesto porque se haya escapado alguien o alguien haya lanzado algo, o de verdad haya sido por procesos culturales de que los chinos comen ciertos animales casi crudos, bueno, pues, eso determina el que se produzcan estas cosas a escala mundial, ¿no? Eso es el término con la localización, la localización, que no se lo habéis oído antes, y es que todo lo que se actúa a nivel local, en ayuntamientos, bien o en lo que sea, bueno, pues, va a influir a nivel global, ¿no? Bueno, yo llevo diciendo mucho tiempo que, aunque nosotros estemos aquí en un régimen de bastante, un régimen estricto de casi cautiverio en España, pues, lo que están haciendo, por ejemplo, en Brasil, que yo no sé si visteis imágenes, pero en la zona de Manaos, que cerca queda pegado al Amazonas, están enterrando a la gente, bueno, pues, fuera de los temedores, porque está muriendo un montón de gente, ya sabes lo que está pasando en Estados Unidos, o el presidente, el presidente, creo que era de Bielorrusia, que decía que no veía bichitos por el aire, bueno, pues, todo eso va a hacer que esta pandemia tarde mucho más tiempo en desaparecer, o que se haga crónica mientras no aparezca una vacuna, ¿no? Pues, todo eso, y uno de los aspectos del término local o localización, a ver, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? ¿Queda alguien por hablar? Venga, hombre, si queda alguien que no lo que hable. Como dicen en los meses, los bodes que hablen o que se calle pase, pero bueno, eh, dime, ¿visteis a decir algo? Nada, bueno, pues, entonces vamos a, antes de empezar a la clase, que sería, bueno, pues, ahora vamos a ver lo que hay en la agroalización, que hay en el fondo, y todo lo que hablaste vosotros, vamos a seguir manteniendo esta clase, hasta, hasta que bien empiecen en físico, que no te compiten este año, o hasta que nos den de vacaciones, más que nada, pues, para tener este componente de, de poner, por ejemplo, si alguien tiene un 5, que yo pueda tener la opción de poner el 6, porque hay la asistencia a las clases, más luego los trabajos, que cada vez van a ser ya más, menos, ¿no? O sea, menores, van a ser más, pues, esta participación vuestra. Exactamente no se sabe, porque tiene que salir en la próxima CCP, seguramente, son los jueves, publicado ya el tema de, de si se pone un punto más, o si sigue la nota media, la primera, la segunda, más un punto más, o si no hay nadie que no haga nada que da con esa nota, o tal, ¿no? Pero, pero, básicamente, la idea es esa. Entonces, pensar que, que presentando, o sea, asistiendo los lunes hasta ahora, que no va a ser ni una hora, vamos a estar aquí, ¿no? Y, y, y luego, si os mando algún ejercicio más, bueno, pues, pues, alguien que tenga, eh, 7 y 7, pues, sería un 8, si es 7 y 8, pues, pues, ser un 9, entonces, bueno, pues, eso, y la idea de este espacio, ¿no? Entonces, vamos ahora a, a ver lo que tiene, lo que sería la globalización, eh, que hay mucha gente que cuando habla de globalización cree que yo soy globalización económica, pero todos visteis que había más cosas, no hay globalización cultural, hay globalización política, hay, hay un montón de cosas que van más allá de lo que es la globalización, ¿no? Por supuesto, esto, este yo subo luego el vídeo al canal, para que, si no queréis copiar o nada, luego hagáis el esquema tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, la globalización, como decís vosotros, es un proceso de ampliación, eh, y de intensificación, y a la vez profundización, de todos los procesos y flujos comerciales, eh, de finanzas y de información. La gente cuando se queda solo en comerciales, eh, vamos a, a marcar aquí esto, cuando la gente se queda solo en comerciales, bueno, pues, eh, pensamos casi en, en la situación de, de Marco Polo cuando iba a, 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 a la ruta de la seda y, y, y poco más, ¿no? Y, y hay muchas más cosas, eh, no es solo el comprar productos en, en Australia, o traerlos de, de China o de Japón, ¿no? Hay una parte muy importante que lleva financiera, que está relacionado con, con alguien que, con algo que citó alguien de, de Suiza, o los paraísos fiscales, que de esos sitios donde, pues, en Barbados, o las Islas Caimán, o Irlanda, o, o la propia Suiza, y aquellos lugares donde la gente va a lavar capitales que tienen una procedencia no se sabe de dónde, ¿no? Hay, bueno, pues, eh, bufetes de abogados de mucho prestigio internacional que son especialistas en blanquear el dinero, pues, procedente de la droga, de los armes, de la prostitución, o de lo que sea. Tú mandes una cantidad de dinero, esto funciona así. Eh, no pa' que lo aprendáis y lo hagáis, ¿no? Pues, si alguien tiene, por ejemplo, mil millones de, de dólares o de euros, que proceden, no se sabe de dónde, pues, por ejemplo, manda a las, a la, a la, a la, a la... Esta gestora, o esta, este bufete de abogados, que está vinculado con todo este tipo de cosas, y de esos mil millones, a lo mejor, blanqueen y, pues, 800 millones, y la propia sociedad blanqueadora se queda con una cantidad de dinero, no esos cientos millones porque va a haber intermediarios que vayan quedándose por ahí con parte, pero sí que se pueden quedar ellos con cien millones. ¿Y esto cómo funciona? Pues se pierde de vista el dinero y, por ejemplo, tú mandes el dinero a una empresa pantalla no sé dónde, como si fuesen factures cobrares de lo que sea, de tabletes de chocolate, de botellas de Coca-Cola y tal. Y ese dinero que en ese momento lleve un poco dudoso, pues aparece en Islas Caimán o en no sé dónde, procedente de otra empresa que lleve la que lo blanquea. A lo mejor dedícase a la financiación de actividades culturales en Somalia, porque hay que las cosas son así de tristes. Y luego, respecto a la información, bueno, pues lo que estamos haciendo nosotros ahora, que lleve esta clase virtual, pues lleve gracias al desarrollo de las redes de comunicación. Yo creo que os lo dije en clase, lo hablamos alguna vez, Internet y esto que estamos utilizando ahora nosotros, hay mucha gente que cree que llega algo que apareció en los años 80. Pero todo esto viene de una cosa que se llamaba ARPA, que era un instrumento militar o de vigilancia, aprovechando los satélites y demás, que la OTAN tenía para vigilar a los países de lo que era el pacto de Varsovia. Para evitar que se saliesen y que llegasen a la zona del Golfo Pérsico, que había mucho petróleo o para que no se extendiesen hacia Asia y demás. Era un instrumento de vigilancia, como los drones que nos ponen ahora, pero a mucha más tarde. De hecho, Google, el mapeo de Google, hay zones que, como yo le haría, no sé, área 59 en Estados Unidos, que está oscuro y que no se ve nada precisamente porque hay cosas ahí. Entonces, cuando cayó el muro de Berlín y desapareció lo que era el pacto de Varsovia y los países comunistas se abrieron a Occidente, bueno, pues todo este instrumento no iba a tener ninguna viabilidad, iba a quedar obsoleto. Entonces, alguien tuvo la maravillosa idea de hacer la red de redes y de que se compartiesen conocimientos, informaciones, todo tipo de ideas, pero también hay esa parte negativa que lleva la deep net, la red profunda, en la que hay muchísima economía sumergida, muy peligrosa, en la que se paga con criptomonedas, con bitcoins y otro tipo de monedas que lo que alimenta ayer toda esta conflictividad y economía peligrosa. Por eso, muchas veces se dice que la red debería estar un poquito más vigilada, porque hay muchísima, yo creo que posiblemente el 90%, y posiblemente me quede corto, el 90% de lo que ya internet está utilizándose para actividades, si no delictives, si en el margen de lo que ya le da, y eso ya es algo bastante peligroso. Bueno, esto, ¿qué nos produce? ¿Qué nos causa? Bueno, pues, ¿cuál fue la causa? Fueron, como alguien había dicho, los avances de transporte y comunicaciones, tanto físicas como online. La gente habla de que la globalización empezó en el siglo XIX, pues quizás hay que ir un poco más atrás, ¿no? Porque, como os decía, lo de Marco Polo en la Edad Media, pues eran los inicios de la globalización, claro, de llegar desde Italia a Zipango o Catay, que era en China o Japón, pues en vez de tardar en avión, pues, no sé, seis horas, pues igual tardaban seis o siete meses, ¿no? Pero eso era un inicio de globalización. De hecho, hay una parte de historia más real y que investiga de verdad las causes, como habíamos hablado en las clases de las guerras, que dice que las cruzaes fueron un resultado de querer liberar, no tierra santa para que los cristianos fuesen allá o los judíos fuesen allá, sino liberar unas vías de paso para que las caravanes pasasen por la tierra de Saladinos y de los emires y tal, que eran reyes tan desarrollados como los que había en Europa, pero claro, como eran también imperios, cada vez que pasaba una caravana por allí, pues cobraben un impuesto en forma de diezmos o en forma de lo que fuese, y si ven, pues, una caravana con 200 camellos, pues a lo mejor ellos quedaban con el contenido de 20 camellos, ¿no? Entonces, claro, cuando llegaban a donde fuese, a la India o a China o a donde fuese, esos caravanes que habían salido, pues le marcharon mejor con mil toneladas de productos, pues igual llegaban con 200, ¿no? Aparte de los saqueos que pudiese haber. Entonces, bueno, pues por eso se establecieron este tipo de cruzaes, ¿no? Bueno, esta liberalización de procesos comerciales que hubo, sobre todo en el siglo XX, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a establecer, pues, instrumentos, como los que habíamos visto en la primera parte de este tema, el Banco Mundial, la FAO, la OCDE, organismos de desarrollo, va a permitir, bueno, que se abriesen los mercados y que no hubiese ese proteccionismo que algunos países todavía mantienen, como en el caso de Estados Unidos, la guerra comercial que tienen con la Unión Europea y con China, ¿no? Hay una verificación jurídica y monetaria. Vosotros no habéis nacido, y casi no habían nacido vuestros padres, pero, por ejemplo, en los años 80 y los años 70, cuando un criminal español escapaba a algún país, pues si no había el tratado de extradición, que había tratado de extradición con muy pocos países, podían quedarse allá viviendo toda la vida, ¿no? De hecho, era muy corriente que marchasen a Brasil y a lo mejor los cazasen, pues, porque habían hecho algún delito allá o por cualquier historia, pero era muy normal que marchasen y que no había forma de traerlos, ¿no? Y la unificación monetaria, bueno, pues, ya sabéis en nuestro caso la moneda única, el euro, y luego una cosa que veremos al final del tema, que es lo que se llamen los tipos de cambio entre monedas, ¿no? La paridad entre monedas y una oscilación que permite que haya cierto equilibrio entre el euro y el dólar, o entre el euro y el yen, y que si, por ejemplo, los equilibrios se rompen un poquitín, pues que los mecanismos monetarios de cada país o de cada entorno actúen para evitar que la moneda se salga de esa banda de oscilación y el mercado internacional, las exportaciones e importaciones se nos vayan al garete, ¿no? Porque, claro, si una moneda sube, se aprecia mucho, a nosotros cuesta nos menos comprar fuera, pero, claro, a los que compren, cuesta ellos más pagar algo porque mi moneda se hizo más cara, ¿no? ¿Qué dimensiones? Bueno, pues lo que habéis hablado, ¿no? Habíamos hablado de una dimensión comercial que está relacionada solo con, bueno, solo con el comercio internacional. Pero cuando nos quedamos ahí, ya os decía antes que ya quedase en una parte muy pequeña de lo que es la globalización, ¿no? Hay una globalización financiera que habéis visto vosotros también, que está relacionada con el movimiento de capitales internacionales. Ya no vamos a hablar del tema del exoxé o del blanqueo de dinero, pero sí que es verdad que los grandes capitales internacionales van a aquellas zonas donde hay una rentabilidad mayor. El problema, por ejemplo, que hay entre el Euribor y el tipo de interés americano, es que el Euribor está en negativo, está por debajo de cero. Para la gente que pide créditos y préstamos, ya muy buenos, porque te van a aplicar un crédito muy bajo. Pero para los que son los capitales internacionales, ya muy malo. Porque si, por ejemplo, el Euribor está en menos 0,30 y algo, exactamente no sé cuánto está hoy, implica que el dinero va bien para acá. Porque eso significaría que dentro de un año, a la hora de recibir el dinero que yo invertí, no me van a dar nada, sino que me van a quedar con parte de dinero, porque hay un interés negativo, ¿no? En cambio, la Reserva Federal Americana, el tipo de interés, aunque está bajo, está en torno al 1,50 o 2, y el capital internacional va para allí, ¿no? O sea, son cosas tan raras como el otro día, una cosa de 15 días, que hay también globalización financiera y también productiva, que hay de lo siguiente. No sé si lo oísteis, yo subí un vídeo, que el mercado de futuros del petróleo cotizaba negativo. Eso ya algo que hasta este momento nunca se había producido a lo largo de la historia de la economía mundial, no de los últimos, ni del último siglo, ni del siglo XIX, no, no, de la historia de la economía mundial. Eso ya lo mismo que si vais a comprar cualquier cosa vosotros y en vez de pagar, os paguen, ¿no? O sea, ya sí de absurdo o de abstracto o de increíble, ¿no? ¿Y esto por qué pasó? Porque donde están era no el precio, digamos, del barril Brain para comprar hoy, ¿no? Sino que era la opción de futuros, eso que ya habíamos hablado en los últimos días de clase, que era gente que invertía y compraba la producción de naranjas, por ejemplo, de Valencia de 2030, y a lo mejor por un millón de euros, y cuando llegamos a un 2030, pues la producción de naranjas era de dos millones de euros, entonces ganaba un millón de euros, y que se podía ir vendiendo de persona en persona, y que podía llegar el momento que en vez de ganar dinero, la producción de naranjas de 2030, había habido un COVID como este y no se podía haber recogido, o pues en el 2027, pues la comunidad de Valencia hubiese, dijo que dejaba de producir naranjas. Entonces, yo me como todo lo que había invertido. Pero yo creo que el petróleo trabaja a un periodo de tiempo no tan largo, los futuros del petróleo, y creo que era el 25 de abril acababa el periodo para comprar opciones de futuro sobre el petróleo que iba a haber en mayo. Pero ¿qué pasaba? Que en Texas, que ya donde están los oleoductos para vender ese petróleo, estaban saturados y nadie estaba comprando el petróleo, y tenía que llegar petróleo que salía de los países exportadores de petróleo, porque cerrar un pozo de petróleo era inviable por el coste que tendría que ser abril. Entonces, tú si tienes todo ese petróleo almacenado y no hay forma de sacarlo, lo que haces es pagar a la gente para que te lo saquen. Y llegó a valer, me parece que fue menos 36 dólares el barril Bren de petróleo. O sea, de pagarle yo por ejemplo a 50, si yo compraba 1.000 barriles, tenía que pagar 50.000 euros. Pero si yo compraba el 24 de abril 50.000 barriles o 10.000 barriles, me pagaban 36.000 euros. Que ya algo absurdo de que ese sitio volviese loco. No, no, es que ocurrió eso. Por eso, los mercados financieros internacionales, la bolsa de Boston principalmente, dio permiso para que se hiciese eso, y aunque la compañía perdió dinero en ese momento, por lo menos pudo seguir gestionando la actividad. Igual que si tenéis un bar y tenéis, dais comida, si tenéis un montón de comida hecha, y no podéis dar salida, pues lo que hacéis es regalarlo a una ONG antes de que se pierda. Bueno, la organización empresaria y productiva, bueno, pues y es lo mismo, lo que estábamos hablando, pues el caso de empresas multinacionales que se deslocalicen o que van a producir a otro sitio, está muy relacionado con algo que comentó, no sé quién por ahí, de la aprovechase de mano de obra, que en algunas situaciones, pues roza lo que lleve la seridumbre o situaciones cuasi de esclavismo, y la asociocultural, bueno, pues lo que habéis comentado, pues relacionado con conocer otras culturas, conocer otros modos de vida, el turismo, y también el peligro, bueno, pues de lo que decíamos ahora del tema de enfermedades como el COVID, o enfermedades como su momento fue el SARS, o el ébola, o tal, ¿no? Y los efectos positivos y negativos, bueno, pues lo que decíamos, positivos, todo lo que se facilita al mercado, lo que facilita el crecimiento de los pueblos, de la economía, y negativo, pues todo lo que lleva a lo que se llaman relaciones norte-sur, centro-periferia, que hace que los pobres sean cada vez más pobres, y los ricos, pues no oye que sean más ricos, sino que está apareciendo, ya veis, no sé si visteis fotos, en Estados Unidos, ahí la isla que está cerca de New Jersey, que había sido un centro psiquiátrico, un lugar donde iba a morir la gente, un macro hospital o lo que fuese, y estaban haciendo un montón de foses allí, para enterrar a la gente que había morido. Y con esto, bueno, dejamos o terminamos lo que lleve la sesión de la clase de hoy, no abrir todavía, que voy a... No abrir todavía las imágenes, que voy a cerrar el volcoscreen para... Para separar un... ¿Tenéis alguna pregunta o algo? No. Vale.